¿Qué tal amigos? Ya nos encontramos aquí en Expo Fabricantes de León con nuestro amigo como siempre señor Néstor Zaval. Miquela Lupita, unas semanas estamos viendo casi diario aquí y nos da mucho gusto que vengas para acá, que engalanes esta esta exposición que también irá a ver qué carpota, ven la mercancía, ven los productos, tenemos muy bien surtidos, ¿te habías dado cuenta qué buen surtido tenemos? Claro que sí, habíamos visto una gran variedad de productos, especialmente para toda la familia en casita que nos está viendo, para que vengan aquí a la con nuestros amigos de Expo Fabricantes de León y conozcan desde los bolsos, las chamarras, las gorras, zapatos, el calzado, hay una gran variedad en botas, sandalias, tenis, tenis deportivos, para toda la familia, para todas las edades, para que usted venga a tiros. Lo dices perfectamente bien, mi querida Lupita, y aquí estamos, aquí estamos, lo que es Expo Fabricantes de León, aquí irnos en fuera. Efectivamente, aquí en el estacionamiento de Chedragui, Cojocotlán, en la ya famosa Carpa Blanca, usted va a encontrar a nuestros amigos de Expo Fabricantes de León, con una gran variedad de artículos, productos para toda la familia, bolsas, mochilas, sandalias, chamarras, de todo, a muy buen precio, también para emprender algún negocio, qué mejor que venir con nuestros amigos de Expo Fabricantes de León, adquirir a lo mejor y emprender algún negocio de bolsos, algún negocio de chamarras, del zapato, de tenis. ¿Sabes por qué, Lupita? Porque aquí hay fabricantes, aquí hay productores, y a la idea de León, Guanajuato, vénganse para acá, acá va a poder ver la calidad, lo que tiene, y va a poder comprar este mayoreo, medio mayoreo, menudeo, aquí los encueramos, estamos en Chedagui, cojo, así es que vénganse para acá, acá estamos de diez de la mañana, diez de la noche, está completamente libre, ¿y qué? Lupita, no va a haber vuelta. 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 Vuelta, vuelta. Vuelta, cámira. Así estamos, diez de la mañana, diez de la noche, entra completamente libre, gracias, ¿qué gracias? Oaxacuita, esta semana ha sido increíble para nosotros, nos han apoyado mucho, y la verdad, sale bien contenta la gente. Ah, sí. Porque lleva calidad, lleva moda, mira las chamarras que traigo yo, ¿eh? Sí. Mira, ve, así es que vengase para acá, aquí nos encuadramos en Chedrago y hasta el 4 de noviembre de 10 de la mañana a 10 de la noche efectivamente, amplio estacionamiento además, si usted no trae coche no se preocupe porque el transporte público lo deja a unos cuantos pasos, usted nada más camina el resto y viene y conoce la gran variedad de artículos que traen nuestros amigos de Expo Fabricantes de León, yo estoy enamorada y fascinada con esa bolsita levanta su correita, la trae adentro no creo que la trae adentro venga para acá, aquí hay mucha promoción mucha calidad, hay muchas cosas para usted hacer negocio, le comento que no vamos a venir en noviembre para que no nos estés esperando en noviembre se acaba el día de los muertos y nos vamos para la siguiente etapa que tenemos y agradecemos mucho, la verdad vénganse para acá, compren mayoreo los regalos, anticipense con poca lana para comprar regalos para este fin de año, intercambio para todo lo que hay, para uno mismo para andar bien encurado y para este frío, para este clima ya en la ciudad de Oaxaca, pues que mejor que una chamarrita, unas botitas para andar luciendo en las comparsas que están ya sí, 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 ya están, ya están al día vénganse para acá, acá estamos última, última semanita que estamos aquí en Oaxaca, aquí estamos 10 de la mañana, 10 de la noche hasta el 4 de noviembre vénganse para acá, no se quede sin encuadar en Expo Fabricante de León los esperamos para que se venga con toda la familia a probarse el calzado, aparte nuestros amigos de Expo Fabricantes de León siempre lo reciben con muchísimo gusto y están para atenderlo para que usted escoja, tenga la tranquilidad de venir y agarrar un buen producto una chamarrita, unos zapatitos pruébeselo y conozca todo lo mejor que nos traen nuestros amigos de Expo Fabricantes yo te iba a decir, así era escoja, escoja, escoja no, no soy yo vénganse para acá, acá estamos 10 de la mañana, 10 de la noche era completamente libre y lo usamos Oaxaca oiga, la gente que me ha traído pan muy rico pan de regalo para que me regalan a este muñeco que no se merece nada muchas gracias gente a la gente que me regala pan ay no, pues lo seguimos invitando a un mezcal no, no, eso no, eso no me han traído pero no es blanca, ya compré un mezcal vénganse para acá ya estamos 10 de la mañana, 10 de la noche arriba Guajata los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!